Salmón ahumado con alioli de mandarina El chef José García Chef, buenos días Buenos días, gracias por invitarme a tu programa otra vez de nuevo, gracias Patricia No, gracias a ti por estar con nosotros Y vamos a enumerar los ingredientes que tenemos para la receta en el día de hoy Bueno, pues los ingredientes son salmón ahumado Unos 300 gramos, depende de la cantidad de gente que hay 4 o 5 tomates cherry Pimiento para decorar Una rajita de limón Y luego va otro condimento que es la salsa mandarina que va a parte El alioli El alioli, digamos Pero ahorita vamos a contar como lo hacemos Vale, y lleva también un huevo rallado por encima El, digamos el salmón, lo que es la tapa de salmón Bueno, muy bien, estos son los ingredientes Y vamos entonces si quieres a decir como llegamos al alioli Que aquí lo tenemos Que es un alioli de mandarina Yo lo probé ahora y estaba delicioso Bueno, pues esto se hace con 250 gramos de leche Leche Se echa un diente de ajo Se mete la maquinita para la túrmina que da a vueltecitas En el procesador manual Exacto Y se va echando un poquito de aceite de girasol al mismo tiempo Y se va haciendo, se va montando con el aceite de girasol Se va montando y luego se le echa Se le echa media naranja exprimida O sea, es parecido al proceso de la mayonesa Sí, es un proceso parecido Es un proceso parecido Lo único que esto es más natural Porque es leche Claro Y aceite de girasol Ah, bueno, perfecto Entonces así hacemos nuestra salsa El alioli Y ahora sí procedamos con las tapas Pues nada, cogemos una barra de pan La cortamos entre rodajitas grandes Se hacen tostar en el horno Durante 5 minutitos Y después se le puede echar un bañito de aceite También para que tenga más sabor Por aquí así Así Aceite de oliva siempre Porque es muy bueno Le echamos un poquito de sal también Porque el salmón no está muy salado tampoco Porque es ahumado Ahí, ok Y un poquito de pimientita va Para que salga mejor Ahí Lo que más me gusta de las tapas es lo fáciles de servir Son muy fáciles de hacer también Y que no tienen que estar calientes Que se sirven frías Y además que una mesa llena de tapas es hermosísima Porque tiene todos los colores Tiene todos los colores Y acompañada con un buen vino También Sí, delicioso Bueno, entonces sigamos Vamos a decorar el plato con el salmón Aquí Se cogen las lonchas del salmón Sin que se rompan Son muy grandes Se van poniendo así 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 Se deja así Yo creo que así está muy bien A mí me encantan los colores en los platos Y mira, ahí tenemos el naranja El color de la mandarina Que es un amarillo fuerte El del tomate cherry Que es rojo Y aquí tenemos el otro Y aquí tenemos el otro Y así Ok Ese es el proceso que hay Para hacer la tapa de salmón Es una tapa muy fácil Y muy rápida Porque está ya, digamos Totalmente el salmón ¿En qué momento entra el alioli? El alioli entra al final Ahora vamos a ponerle este huevito Así cortado en una lámina Vamos a hacer tres Hay tres Huevo precocido Exacto Así Y ponemos uno aquí Ahí en el ladito Más para decorar Es más para decorar Y ahora cojo este también Y se le puede rayar por encima Para decorar Además da muy buen sabor Sí Da un sabor bastante rico Ese rayo es maravilloso Porque tiene tres diferentes gruesos Así, exacto Y solo lo pueden comprar aquí Solo lo pueden comprar aquí Claro, porque en otro sitio No creo que haya No creo que tan bueno Bueno Aquí tenemos el pimiento para decorar Yo lo voy a hacer de diferente manera Así, un poco Español Porque a la gente le encanta El pimentito En el salmón Crudito O sea, cuando consumen la tapa También usan Consumen el pimento Sí El pimentón Hay gente que le gusta Sí Ahí Ok Tres Ahí está Esta es Ok Ahora Vamos a hacerlo de la salsa Por si hay gente que no le gusta la salsa Se echa por alrededor Un poquito Así Y le metemos al del medio siempre Porque siempre hay uno que le gusta Para darle gusto a todo Exacto Y ahí está El fin del salmón Ok Bueno, estas tapas de salmón Han quedado deliciosas ¿Por qué no nos haces un breve recuento De cómo hiciste esta receta? Bueno, pues esto fue El salmón Que tiene que estar ahumado ya Tenemos cuatro tomates cherry Pimiento Dos huevos cocidos Un poquito de ajo El pan Una barra de pan De pan francés Se corta en rodajitas Se hace tostar al horno Durante cinco o seis minutitos Y se pone en el platito ya Con un poquito de aceite Para que no se ponga dura La tostadita Y luego se abren unas mandarinas Que son lo que le da la decoración al plato Con el huevo cocido En decoración y perejil José Muchas gracias por esta deliciosa receta Y a ustedes Muchas gracias por estar con nosotros Y nos vemos con más recetas En patriciabeles.com Gracias por ver el video